Corriente 3x8, segundo piso ascensor No hay porceros ni vecinos, adentro costal de amor Villito que puso maple, piano, estera y velador Un teléfono que contesta, una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor, y todo a media luz A media luz los besos, y a media luz los dos Y todo a media luz, el músculo interior Y el suave tercio pelo, la media luz de amor Un cajal 12-24, telefonea sin temor De tarde te con masita, de noche tango y canto Los domingos descansantes, los lunes de solación Hay de todo en la casita, almohadones y divanes Como en botica coco, alfombra que no hace ruido Y mesa puesta el amor, y todo a media luz Que es un brujo el amor, a media luz los besos Y a media luz los dos, y todo a media luz El músculo interior, el suave tercio pelo La media luz los besos, y todo a media luz El músculo interior, el suave tercio pelo La chocolate, bajo la nuez Chueca vestida de bebenta Teñida y coqueteando su desnudez Parecía un callo desplumado Mostrando al compadrer el cuero picoteado Yo qué sé cuando no aguanto mas al ver las hijas que van a llorar y pensar que hace diez años fue mi locura y llegué hasta la traición por su hermosura esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieta me hice ruina y pechado que quedé sin un amigo que viví de mala fe que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue nunca soñé que la vería en una rieta impache tan cruel como el de hoy mire si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy que era venganza la del tiempo que le hace ver desecho lo que uno amó este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso mal termino envenenar esta noche me emborracho bien me mamo bien mamá pa' no llorar del barrio la modiona sos en marrana te llaman garufa por lo bacán tenés más pretensiones que bataclana que hubiera hecho un suceso con un gotar durante la semana me está laburo y el sábado a la noche sos un doctor te encaja en la folaina y el cuello duro y te vení pa'l centro de rompedor garufa garufa mucha que sos divertido garufa ya sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el bariador dos tapas de bailar la marselleza la marcha garibaldi y el probador con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche que va a ganar y al volver a tu casa de madrugada decir yo soy un rana fenomenal garufa mucha que sos divertido garufa vos sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme la ambición descansa besiendo una cuna una madre canta un canto querido que llega hasta el alma porque en esa cuna está su esperanza eran cinco hermanos ella era una santa eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos sus sienes de plata esa viejecita de cana muy blanca se suplico que al taller marchaba silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme la ambición trabaja cariño se oye peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia hoy todo ha pasado flores en las plantas un himno a la vida los arados cantan y la viejecita de cana muy blanca se queda muy sola con cinco medallas que por cinco héroes la premio a la patria silencio en la noche ya todo está en calma el músculo duerme la ambición descansa un color lejano de madres que cantan mecen en sus cunas nuevas esperanzas silencio en la noche silencio en las almas no adivina el parpadeo de las luces que a los dedos van marcando mi besor son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo suya su vida suyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita la nieve del tiempo la que aro mi piel de ti es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con la vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión queda escondida una esperanza humilde de toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo que aro mi piel de ti que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez que no puede ser ¡Gracias!